Tigo Nicaragua reafirmó su compromiso y solidaridad con Fundación Teletón con la entrega de parte de su donativo a esta noble causa. María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo Nicaragua, se hizo presente en el evento que año con año une las voluntades de miles de nicaragüenses. El cheque entregado por un monto de 109.800 Córdobas correspondiente a un donativo en servicios y productos publicitarios que la fundación utiliza para poder desarrollar y llevar adelante la colecta a nivel nacional. Contento de sumarnos un año más a esta causa de Fundación Teletón, uniendo propósitos por las niñas con discapacidad. Si usted es cliente antiguo, hoy es una oportunidad para que pueda donar 50 centavos de dólar enviando la palabra Teletón a través de un mensaje de texto si desea donar 50 centavos de dólar. Si usted quiere donar un dólar, envíe la palabra Teletón al 800. Todo lo recaudado va a ser entregado en forma íntegra a Fundación Teletón la próxima semana. Escuchó bien, tiene todavía una semana más, pero no se le entere porque hoy necesitamos su donativo a favor de Teletón. Nosotros como activos súper contentos de sumarnos y poner al servicio de nuestros clientes nuestras autopistas digitales y por supuesto también agradecidas con nuestro programa de voluntariado corporativo porque hemos hecho diferentes actividades a favor de Teletón para que juntos nos podamos unir a este gran propósito a favor de la niñez con discapacidad que está siendo atendida por Fundación Teletón. Uno de los aspectos que Tigo Nicaragua desarrolla en sus colaboradores como parte de su cultura organizacional es el voluntariado corporativo Acción Tigo donde voluntarios de distintas áreas de la empresa se dieron cita para promover diferentes actividades de recaudación a favor de Teletón. Para Noticias 12, Gloria Campos.